Se dio en el transcurso de la tarde donde nos avisaron de forma urgente que se había roto una válvula, que debe ser el tronco principal. Están haciendo reparaciones acá en Boulevard y bueno, tuvimos que aplicar el protocolo de evacuación de nuestros alumnos y de todo el personal, tanto sea del Centro de Formación Profesional, la Escuela Catena y la Escuela Técnica C51, porque bueno, es impresionante y la peligrosidad del tema que es la cantidad de gas que se escucha, desde acá se está escuchando como semana. ¿En qué consiste el protocolo de evacuación? Nosotros automáticamente nos dividimos las tareas, el director salió con los chicos y los docentes ayudaron a evacuar, mientras con José hicimos el llamado telefónico a Litoral Gas por un lado para hacer la denuncia y a nuestro supervisor, el profesor Jorge López, para noticiarlo de la situación que estábamos viviendo y bueno, y se procedió con calma, importante en este momento, a la evacuación. En este momento hay un grupo de alumnos, docentes, que se quedaron aquí en el parque y bueno, otro grupo de docentes que estamos acá porque no nos podemos movilizar y estamos esperando que llegue la gente a Litoral Gas para poder cerrar la escuela y abandonarla en condiciones. ¿Cuántos chicos asisten aquí a la escuela? Y en este momento, en el turno, hoy había aproximadamente unos 150 chicos entre el turno y el contraturno con los talleres, pero bueno, se pudo hacer tranquilamente, salimos por el centro de formación y a la salida que da calle San Juan, así que directamente los chicos pasaron por la otra escuela y salieron como para el lado del parque Garay, casi no pasaban por donde está en este momento el fluido del gas saliendo de manera, la verdad, increíble. Además de reparaciones en las calzadas, se está haciendo una obra de desagüe en esta zona, ¿qué es lo que saben? Sí, lo que están haciendo es el pluvial que en teoría, por lo que nos dijeron, va a empalmar con el nuevo ramal de desagüe pluvial que se hizo en calle López y Planes.